Ya va a dar comienzo la partida final por el título mundial de la Federación Verosímil de Ajedrez Ortogonal. Estamos en directo desde aquí, desde el Palestino, un auditorio de Guinea del Este para todo el territorio nacional. ¡Y el eco-coco de todo un país! Y accionó el cronómetro litalo-germano Filippo Strangler. El franco-boliviano John Smith permanece inmutable ante la acción desarrollada por su oponente, quien va trazando la estrategia del primer movimiento del match. Hay gestos de clara preocupación en el semblante nórdico de Strangler, sobre cuyos hombros recae la responsabilidad de arrebatar el título mundial al coreano Jorge Bustos y llevárselo a casa. ¡Cinco de cada diez personas son la mitad de ellas! ¡Atención! ¡Un amague decisivo que lleva a cabo el polaco carioca Santa María! Strangler, por su parte, lo ignora y se concentra en sus fichas que permanecen inmóviles sobre el damero oficial de la Confederación Mexicana de Auxilios Mecánicos y Afines, aquí en el palestino madutorio de Cartagena. Engañó a todos el hombre de Corea del Norte. No logró, de todos modos, que Strangler pierda el control y estamos viendo que avanza el reloj insensible frente a las preocupaciones de ambos players. ¡Sea Rosa Cruz! ¡Tenga en sus manos los poderes milenarios del conocimiento humano! El alemán de Corea del Norte se recline sobre su silla mientras va forjando en su mente el plan que lo llevará a la victoria. Está mostrando señales de cansancio al rostro del nicaragüense. Continúa tranquilo, parece que va a mover el jordano, pero ¡no! ¡No! ¡González! ¡De una pastilla para los nervios! ¡Excelente jugador del australiano que nos engañó a todos con sus movimientos fallidos que dejaron completamente desubicado al jugador paquistaní. Sorprendido, Strangler no puede salir de su asombro ante una jugada sucia del hombre de Trinidad y Tobago que está jugando con la mente del holandés. Se está acabando el tiempo reglamentario. Todo parece indicar que el título mundial de la federación va a permanecer en Paraguay. ¡Tiempo cumplido! No lo pueden creer los jugadores, ningún movimiento en este juego. Está descalificado por demora el jugador alemán. ¡Y esta noche no se pierde el análisis del juego con la voz calificada Cecilia Arias! Todo el tiempo estuve pensando que le tocaba mover a él y por eso no efectué ningún movimiento. Desde el comienzo del juego pensé que me tocaba mover a mí y estuve la mayor parte del partido pensando que estaba perdiendo. Imagínense mi sorpresa cuando los jueces finalmente me dieron la victoria. No lo podía creer. Bueno, estas son las cosas del deporte. Pensé que era una estrategia de él para descolocarme y eso me tuvo muy concentrado en cómo responder a esa estrategia. Si mi oponente hubiera efectuado el movimiento erróneamente hubiera ganado yo. Hubiera ganado yo. Hubiera ganado él. Y eso es normal.